hola desde ideas viva podemos lograr que nuestros compañeros reciban una bonita sorpresa jose nos enseñas cómo hacerlo hola desde ideas vivas si podemos enviarles elogios a nuestros compañeros como pueden ver en pantalla está abierta la aplicación de vivas en teams para ir a los elogios debemos seleccionar enviar un elogio como pueden ver aquí hacemos clic en enviar elogios puedes decidir a quién va ese elogio buscando a tu compañero es decir si vas a un elogio a través del chat o puedes publicarlo en algún equipo dejarle una nota personal puedes ver y seleccionar alguna de las categorías que podemos ver al lado derecho digamos solucionar problemas inclusive podemos tener una vista previa del elogio como llegar y posteriormente enviar y listo ya le mejoramos el día a un compañero un compañero Gracias por ver el video